Las autoridades de la Universidad Católica Nordestana UCNE investigan supuestos actos inmorales por parte de estudiantes de medicina en medio de un congreso en la ciudad de Puerto Plata. Las declaraciones fueron dadas por la relacionista de esa alta casa de estudios, Nelly Teng, quien dijo que se aplicarán sanciones. Nosotros estamos, igual que ustedes, dando seguimiento a lo que primero son unos rumores. Entonces, nos pusimos en contacto con la gerencia del hotel para que nos dé las informaciones correspondientes a este caso. Hoy a las 10 de la mañana, el Círculo de Medicina está sosteniendo una reunión y los vicerrectores, conjuntamente con el vicerrector académico, a eso de la 12 del mediodía a una, van a tener una reunión aquí en la rectoría. Ya están identificados los estudiantes. Reconocemos que algunos estudiantes, muchachos y muchachas, tuvieron un exceso, que se tomaron algunas copas. Entonces, estamos identificando los hechos. Ya algunos estudiantes se están identificados. Estamos en un proceso de investigación interna para entonces tener una información oficial ante la prensa, que la daremos a conocer. Ustedes saben cómo nosotros nos manejamos de una manera abierta y transparente. La universidad tiene lo que es el reglamento académico, que dentro de lo que es el capítulo número 4, trata los actos de indisciplina de la institución. En este caso, se está estudiando para ver cuáles son las conductas o el lenguaje inapropiado dentro del campo o fuera del mismo, en actividades académicas o vinculadas a la UNED, que se dieron en este congreso. Ustedes saben que no se realizó aquí en la universidad, sino y tampoco que fue organizado por el círculo de egresados de la Universidad Católica Nordestana. NTN y Dalmis Areas